Estados Unidos y China firmaron la fase 1 del acuerdo comercial, lo que podría ser un avance para terminar con la guerra comercial y de aranceles impuesta entre ambos países, pues reduce tarifas además de permitir que el país asiático impulse la compra de bienes. En conferencia de prensa, el presidente estadounidense Donald Trump y el viceprimer ministro Liu He, representante chino en las conversaciones con Washington, suscribieron el documento que se estima de 86 páginas, aún sin ser público. Acompañado de altos funcionarios, Trump mostró un discurso conciliador al afirmar que juntos están corrigiendo los errores del pasado y ofreciendo un futuro de justicia y seguridad económica para los trabajadores, agricultores y familias de América. Sin embargo, declaró que su país levantará las barreras arancelarias contra las importaciones chinas si las partes conciertan la segunda fase del acuerdo. Por su parte, Liu dijo que ambas partes trabajarán estrechamente para obtener resultados tangibles y lograr una relación de beneficio mutuo a pesar de las diferencias en sus modelos políticos y económicos. El arreglo clave es una promesa china de comprar productos agrícolas y otros bienes y servicios por un valor adicional a 200 mil millones de dólares por dos años o más.